Que las revoluciones se descontrolan en un auto es por culpa de una entrada de aire de manera descontrolada. En este video te mencionaré las piezas que pueden dar a este tipo de problemas, ya que las revoluciones sean inestables o simplemente que el carro se acelere solo de manera espontánea. Este tipo de problemas hace también que el carro gaste muchísima gasolina, ya que el motor siempre va a estar revolucionado. La primera pieza relacionada a este tipo de problemas es la válvula IAC. A la válvula IAC se encuentra en el sistema de aceleración y tiene esta forma que estás viendo en pantalla. Esta válvula tiene un resorte que sale y entra según la aceleración que el motor tenga o según pisemos el pedal del acelerador. Cuando esta válvula se daña no regula el paso de aire, por lo general se retrae o se sale demasiado. En casos de que se retraiga va a dejar pasar mucho aire al sistema dando el problema que se acelera demasiado. Por otra parte, cuando se sale el resorte, las revoluciones van a caer de golpe y al momento de dejar de pisar el acelerador, el carro se nos va a apagar. Esto es un indicativo de que la válvula IAC no funciona y debemos reemplazarla. Número 2. Fugas de vacío. Las fugas de vacío se producen en mangueras del sistema de la admisión, que pueden ser que estén rotas, muy viejas o directamente se hayan desconectado. Puedes hacer pruebas de fuga de vacío con un cigarro, así como puedes ver aquí en pantalla. Esta es una manera muy simple de conseguir el fallo. Por otro lado, la junta del múltiple de la admisión puede estar rota y puede estar dando aspiración de aire, que también puede darte problemas con una aceleración descontrolada. Lo ideal sería reemplazar esta manguera o la junta rota, ya que no vale la pena repararla porque maneja una presión bastante importante. Número 3. Cuerpo de aceleración electrónico. El cuerpo de aceleración electrónico ya tiene en su interior un sensor TPS, que es un sensor que tiene una resistencia que mide el aire que pasa por el sistema. Si esta resistencia se rompe o está demasiado sucia, van a comenzar los problemas relacionados con las RPM. También directamente en el cuerpo de la aceleración puede ser que esté demasiado sucio. Para esto puedes agregar Carbo Clean con el carro encendido y acelerarlo para que no se te apague. Si el problema no se resuelve con mantenimiento, deberás llevar el cuerpo de aceleración a un especialista, porque esta pieza es muy delicada y muy costosa. Espero que estos consejos que te doy en este video puedan resolver tu problema de la aceleración, ya que por lo general las primeras piezas son las culpables de este tipo de fallos. Si tienes alguna falla, déjamela saber en los comentarios para resolverla juntos. Si te gustan los manuales, puedes descargarlo gratuitamente en nuestra página web, santagosolucion.com Y si tienes interés en aprender más de la mecánica, te dejaré un enlace con nuestro curso para que puedas verlo. Te espero en el siguiente video.